Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Repite. Cinco. Vamos por la tercera balota, es la número... Siete. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... Cinco. 5575 es el Chontico Noche para hoy martes 5 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.